Hable bien, hable bien, bicho policía culero Che viejito, no le paro su madre más porque es un bicho ruco, eh, culero Otro bicho ruquillo, que pedo perro Véngase, un tiro, que ruco Le paro su madre porque tiene 50, culero Tranquilo, joven, por eso, joven Tranquilo, joven No se me encuadre, joven, eh, me quito el urn y nos damos en la madre, tranquilo Tranquilo, joven, me la quito y nos damos en la madre, me la quito, si quiere Oficial, ayude Hola, verga, hola, verga Tranquilo, viejos, es más veloz, tranquilo, tranquilo, eh Tengo pistola, perro No te vayas, chiquita Ah, chiquita Te quieres ir, chiquita, pero tengo mi motito, no te voy a alcanzar ¿Por qué no funciona mi puta moto, güey? Che, mamada Vamos a ir a un café A platicar y, pues, le doy 3,000 pesos, solo por un café Hola, hermano ¡Hala, verga! Hola, me pedo Dígame Ya que pa' la gota, no Pa' la gota, tranquilo, viejo, tranquilo, pareja Oficial, pero usted, usted es un oficial privado o del estado? Porque a veces el uniforme está como un poco raro Ese de, yo trabajo por aparte, digamos, soy vigilante nocturno Ah, ya, 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 ya ¿Cómo quedó el pedo? Cambio Pues, no, no les pudimos ofrecer la droga ¿No es cierto? No les pudimos... ¿Qué pedo? A ver, ¿cómo, cómo? Está muy guapo su amiga Sí, es un pendejo No, no, a ver, señorita, tranquilícese Yo tengo una pistola aquí, la resto y me la llevo, güey No, es que eso es abuso de autoridad, hermano No, no, abuso de autoridad, pero aquí tengo mi pistola, güey, a ver si es mucha autoridad o menos autoridad Te la saco y te cuadras, sí o no Te la saco y te cuadras, papi, sí o no Ey, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos Un R-15, R-15 en el hospital, R-15 en el hospital ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Se me redonó, se me redonó, se me redonó una bala ¡Ey! Se me redonó una balita, papi, tranquilo Limpio, 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 viejo Limpio, viejo, limpio, vengase, limpio Sin pistola, órale, venga Órale, chingazo, más dos también usted, para que se pare Limpio Vaya, vaya, gente pobre Gente miserable Gente con nada en esta vida ¡Uy, la verga, un policía de verdad! ¡Hala, verga! ¡Pelate, pelate, 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 pelate! Bueno, chiles, pareja, ¿cómo está? Mi número, eh, bueno, ¿qué onda, pareja? Todo bien aquí, tranquilo, pareja Perfectito, pareja, gracias, pareja Cambio No, pareja, pero la mujer luego no satisface, pareja Cambio Por el 10 de aquí cerca, voy a hacer mi expensión, joven No lo quiero llevar preso, joven Disculpe, usted no me paga A ver, a ver, venga para acá, por favor ¡Ey! ¡Ey! 325, 325 Joven negro, de negro, está corriendo Negro, dije Puta madre, güey, a la calle Ok, y este Vámonos con este Nice No, 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 no Eh, oficial Quintero Lil, mucho gusto Oficial tranquilo Oficial tranquilo Vale verga wey Javallero que hace con eso en el pecho Tranquilo Javallero tengo el registro Tengo el registro aqui en mi cartera Me lo puede brindar? Si se lo puedo brindar Vamos a la verga Ok si se paro, si se paro Corre espérate, espérate, espérate A la verga A la verga Me tiró un plomazo vete a la verga A la verga Me tiró un plomazo wey El culero wey Corre, corre, corre A la verga, corre, corre Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Nada me mueve? Güey Güey, chat, ¿cómo es nada hacia arriba, güey?